Con cuatro minutos, 22 grados Celsius, mire, el paro de labores en la empresa Tupi se va a extender por lo menos hasta el próximo miércoles, y es que trabajadores y los encargados de resolver este paro dentro de la empresa no han llegado a ningún acuerdo. Paro laboral en Tupi Saltillo se extenderá por lo menos hasta el próximo miércoles, señalaron trabajadores de la empresa brasileña, luego de que las negociaciones entre una comitiva de ellos, directivos y personal de la Secretaría de Trabajo, no llegaron a buen puerto. Aunque la mesa de diálogo se extendió por más de cuatro horas, ni uno ni otro de los grupos cedió y los directivos se fueron con el compromiso de traer un nuevo monto para bono solidario el próximo miércoles, dinero que les sería depositado el viernes de la semana entrante, pero en caso de que no les deje satisfechos, la plantilla laboral dicen que seguirá. La petición de un bono solidario justo ahora aumentó de cifra, pues según algunos presentes en la reunión, se propuso 40 mil pesos, es decir, el doble que lo que habían aceptado en el primer paro el 2 de mayo y que no les fue respetado. Además, al pliego petitorio agregaron la destitución del sindicato, pues argumentan que los dejó solos desde el momento que empezaron el segundo paro. También piden que los días no elaborados, que hasta ahora son dos, pero que se extenderían hasta ser una semana completa, se les paguen con normalidad. Para Telezócalo, Carlos Rodríguez.